Estan ablooviendo lo que estamos hablando No, 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 no ¿A dónde vamos? ¿Aquí dónde? Ok, ahí, vámonos para ahí mismo Déjame ver una cosa porque yo creo que está en Facebook Lo pueden ver en Facebook Live Sí, o sea, lo que yo estoy viendo es lo que estás viendo tú y todo No, 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 la mala mía Yo estoy lejos Yo estoy lejos No, 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 no No, 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 no Estoy yendo para allá, bro, porque me puse a comer meto en Facebook y me quedé atrasado Ya estoy llegando ¡Oh, oh, 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 oh Gracias por ver el video. ¡Pinga! ¡No! ¡Es de nosotros! ¡Es de nosotros! ¡Más o menos escucho algo! ¡Eh! ¡Sí! ¡No! ¡Escudo! ¡No! ¡Namá tengo uno solo! ¡Oh, maldita sea! ¡Corre! El marico este me cogió el kill, ¿ok? Lo maté yo y me lo terminó de matar. ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Es de nosotros! ¡No! ¡Escudo! ¡No, no! ¡Es de nosotros! ¡Beddy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una nueva esa que salió, que es como un sniper sin skull. Gracias por ver el video. 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 Maldita sea. ¿Dónde está? ¿Cómo tú sabes la distancia? ¿Dónde está? Sí, desde atrás, desde atrás nos están tirando. Dios, lo mató él también. Dios, lo mató él también. Y me dieron, me dieron un tiro bastante. Dios, me dieron un tiro. Dios, me dieron un tiro. Dios, lo mató él también. Dios, lo mató. 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 Dios, lo mató él también. Dios, lo mató, lo mató. Dios, lo mató. Uy, maldito, te caí Está a tu derecha, está a tu derecha Mira lo construyendo, allá a tu derecha, allá Ahí mismo está Uy, te están tirando Uy, no la pudiste, ¿tú la diste? Ya llevo a dejar el broadcast este porque esta mierda me quitan la mitad de la pantalla Pero déjame ver ahora mismo Uy, no la pudiste, ¿tú la diste? 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 Uy, no la pudiste, ¿tú la diste?